Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Guanajuato avanza el semáforo naranja con alerta. Las autoridades pidieron no bajar la guardia. A partir de lunes, el estado de Guanajuato avanzará el semáforo naranja de reactivación económica, sin embargo, se mantiene en alerta si no se siguen las medidas sanitarias. Con este cambio, el semáforo permitirá la apertura de todas las actividades económicas, eventos sociales y empresariales, se reactivan en un 30% de aforo en espacios cerrados y se podrá tener 100 personas siempre y cuando el espacio sea abierto. Sin embargo, todas las actividades económicas, que sean como peluquerías o alguna otra, necesitarán realizar una cita previa antes de asistir. Actividades religiosas como peregrinaciones siguen prohibidas. Este semáforo en color naranja con alerta permanecerá del 22 al 28 de febrero y después se volverá a hacer un análisis por parte de autoridades estatales. Como Sierra Guanajuato esta semana en el panorama COVID, aunque en estos días el estado reportó un descenso en casos de coronavirus, al cierre de esta semana se registró un incremento sobre todo en municipios del corredor industrial. Eso mismo pasa este viernes, cuando la entidad confirma 477 casos más concentrados en su mayoría en el corredor. Destaca León con 117 pacientes más, Irapuato con 57, Celaya con 46 y San Francisco del Rincón con 32. Las defunciones que se registraron fueron 47 y también se concentraron en municipios de esta zona, siendo León nuevamente el que acumuló más al perder 19 pacientes e Irapuato con 12. Entre los registros de fallecimientos se reportó una menor de 7 años originaria de León. Con todo y pandemia, el calendario de la temporada 2021 de la Supercopa Mercedes-Benz fue revelado y con ello la fecha que se disputará en el Autódromo de León, uno de los más duros y demandantes de todo el año, dicho por los propios pilotos, quienes viven uno de los fines de semana más extenuantes. Y es que recorrer la pista en que se realiza el Rally Mundial genera una complicación extra, ya que es un trazado que apenas supera el kilómetro de distancia y aunque tiene dos rectas, una larga y una más corta antes de llegar a la meta, exige a los frenos y obliga a todos los competidores a meterle velocidad desde la calificación para salir en un buen lugar. La fecha para León serán los días 7 y 8 de agosto, será la quinta parada de la Copa que este año tiene varias novedades interesantes, como es la creación del nuevo equipo Andretti Jordan Autosport y varias modificaciones que se están realizando para que las carreras sean todavía más interesantes. También se mantienen los pilotos más competitivos para este 2021, donde quedaron varias cuentas pendientes en todas las categorías. La primera carrera será en el mes de abril, los días 17 y 18 en la ciudad de Guadalajara, posteriormente visitarán Aguascalientes el 15 y 16 de mayo, San Luis Potosí el 5 y 6 de junio, Querétaro el 17 y 18 de julio. En este orden, antes de llegar al suelo guanajuatense para seguir a la Ciudad de México en septiembre, Monterrey en noviembre y cerrar la campaña el 11 y 12 de diciembre en Puebla. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te llevamos la mejor información a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.